Estamos de nuevo, amigos, una vez más aquí en este monumento, el monumento francés más conocido mundialmente, que es la Tour Eiffel. Ahora es 17 de febrero, jueves 17 de febrero y no está haciendo mucho frío ahora, así que aprovechamos esta subida de la temperatura para venir a hacer un pequeño video acá. Como pueden ver, aquí andan los turistas y todo el mundo dándose un paseo. Están los vendedores de llaveros y de torres que los pueden ver ahí. Así que decidimos venir acá y voy a aprovechar este momento para enviarles un saludo a todos ustedes que me están viendo a través de este nuevo video que les estoy haciendo. Un saludo para todos desde la Tour Eiffel, el monumento francés más conocido mundialmente. Un saludo para todos, se me cuidan y nos miramos en la próxima.